Bienvenidos a un nuevo video, díganme que les pareciera un top 10 en un minuto, bien entonces comencemos Top 10, cosas que no conocías del universo en un minuto 10. Aproximadamente todos los días nacen 275 millones de nuevas estrellas, una de las razones por la cual el universo tiene un tamaño incalculable 9. Según los astronautas el espacio huele a carne quemada, metal caliente y humo de soldadura 8. Saturno es un planeta que podría flotar en el agua debido a su baja densidad 7. Marte posee el monte Olimpo que es el volcán más grande del sistema solar 6. Cuando miramos al cielo por la noche, en realidad estamos echando un vistazo al pasado Porque la mayoría de las estrellas están a millones de años luz de la Tierra La luz de estas estrellas tarda mucho en llegar a nuestro planeta Es probable que veamos estrellas que ya murieron hace mucho tiempo 5. Júpiter es tan grande que podría caber todos los planetas del sistema solar dentro de él 4. Un día en Venus es más largo que un año en la Tierra Esto se debe a la velocidad de su rotación 3. En nuestra galaxia, aproximadamente a 41 años luz de la Tierra Se encuentra un planeta formado de diamante, llamado 55 Cangri-E Su tamaño es dos veces mayor al de la Tierra y está cubierto de grafito y diamante 2. Si se pudiera comprimir a la Tierra al tamaño de una canica, ésta se convertiría en un agujero negro 1. La Vía Láctea se mueve en su órbita a 965.000 kilómetros por hora Y su lapso de rotación es de 200 millones de años ¿Qué te pareció el video? ¿Corto y entretenido? Si te ha gustado regálame un pulgar arriba Y hazme saber en la caja de comentarios si quieres un nuevo video de esta forma Hasta la próxima